Los detalles en esta categoría y en este momento del campeonato cobran importancia más que a lo mejor el trámite del juego. ¿Ya está pudiendo tener a todos los jugadores en el plantel? ¿Estamos hablando con Gutiérrez? ¿Cómo está? Gutiérrez se integró ya a esta disposición del cuerpo técnico. El único es Chepo que no se alcanzó a recuperar. Tiene un desgarro de 6 centímetros en el soleo. Ya pasaron ya algunos días y que seguramente en dos semanas más lo vamos a tener. Gauna se reintegró hoy día a los entrenamientos. Ojalá que pueda estar bien. Y esos son un poco los mismos lesionados que teníamos y que nos costó tanto recuperarlos para el día del partido. Hoy también presentan esas mismas molestias pero hoy día ya seguramente deberían estar mejor. Da la impresión de que se encuentra la estructura del equipo, ¿no? Es cierto, uno de repente no puede contar con todo por el tema de lesión baja. Sí. Pero ¿se da con una estructura, una idea que seguramente usted la viene trabajando desde un buen tiempo? Yo estoy tranquilo porque sé que también si el partido era terminado al minuto 95, a lo mejor los comentarios serían otros porque al final los resultados adjudican incluso a veces culpa y beneficios o responsabilidades que no son tan así. A lo mejor sería otro el carácter de la opinión. El partido lo habrá dado hasta el minuto 95. Pero creo que hicimos méritos para ganar el partido. Ese minuto incluso lo peleamos nosotros abajo porque se había dado una situación de que habían demorado también el juego. Y creo que se hizo... Fue producto de un trabajo, de un partido y de las grandiosas ganas de ganar que tuvo el plantel desde el primer minuto nunca bajó los brazos y quiso ganar. Y eso hay que sostenerlo más allá de cualquier esquema y cualquier funcionamiento. El tema mental es importante y este grupo en este último partido y los partidos anteriores también cuando sufrían, cuando no se ganaba, cuando no se podía ganar el sufrimiento que tenían era por las ganas inconmensurables de ganar a toda costa. Y eso creo que prendió fruto y pudimos ganar el partido y dar un paso importante. Pero ahora vienen dos partidos y tenemos que seguir creciendo porque si no no nos va a alcanzar. Usted siempre ha hablado de que le gusta jugar bien, que el equipo alcance, juegue bien para la gente, juegue bien como equipo. Pero por otro lado está la... Perdón. Señor Fuele. ¿Cree que el equipo ha madurado desde la última impedición que tuvo Portomón en Calama? Me refiero a en cuanto a cerrar los partidos, a poder esto arrochar de mejor manera las ocasiones de gol. El año pasado, si bien es cierto, no se jugó mal a la altura, pero se fue de las manos el triunfo que se tenía, también algunos errores arbitrales, pero ¿Usted cree que es tan mejor que antes? ¿Ha madurado eso? Yo creo que todos los partidos son distintos y se escribe una historia diferente en cuanto empieza el silbato inicial del árbitro. Creo que de los partidos del año pasado, el único partido que quizás merecimos ganar fue en Calama y que lamentablemente no pudimos, primero por errores propios y después por errores arbitrales. Pero en el trámite del partido fuimos mejores nosotros y deberíamos haber ganado ese partido. Hoy tenemos esa esperita clavada. Creo que el equipo ha crecido en esta última fecha. Estamos siendo un poquito más sólidos, pero de visita estamos distintos. Así que tenemos que luchar y tenemos que crecer y tenemos que ser fuertes allá y mantener las mismas ganas y la misma lucha por ganar los partidos. Considerando esa misma idea de que usted quiere que el equipo juegue bien, que el espectáculo, pero también está en la otra parte, la tabla de posiciones. Usted se piensa que la tabla de posiciones es secundaria, pero lo desperta el apetito un poco, está en el cuarto lugar después de... No, no es secundario. Yo creo que uno tiene que pensar más en jugar bien, porque jugando mejor que el rival vas a ganar el partido si juegas a lo que nosotros creemos que es jugar bien, porque también eso es otra cosa. Lo otro es jugar entretenido, lo otro depende de los gustos de la gente que lo mira, pero para nosotros jugar bien es hacer lo que planificamos y lo que tenemos en cuenta en la semana. Y cuando tú juegas mejor, tienes muchas más posibilidades de ganar. Así que nosotros queremos, primero que nada, reforzar y hacernos fuerte en el funcionamiento y ser un equipo peligroso, un equipo pesado, un equipo que cuando se enfrenta a nosotros la verdad que se preocupen y sepan que este equipo va a dar todo en la cancha y que somos un equipo que quiere ganar a toda costa. Entonces, creo que la tabla de posiciones es el reflejo de muchas cosas, pero esto recién está partiendo, entonces mejor preocuparse de jugar bien al fútbol. Gracias.